Hola, muy buenas tardes para todos. Vuelvo y repito, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos un poco, darnos, brindarnos un poquito de su tiempo para escuchar todos estos temas que con mucho cariño y con ganas de contarles un poquito para que tengamos o conozcamos un poco más de todo este mundo de la audiología y de auxiliares y ventas y bueno, todo lo que hemos hecho en estos meses. El día de hoy, como les comentaba Mario, vamos a hablar sobre un tema que, no sé, tristemente, haciendo la revisión un poco bibliográfica, encontré estudios solamente del 2014 a la fecha sobre la hiperacusia. Entonces, aunque es algo que las personas han sufrido desde hace mucho tiempo, lastimosamente hasta ahorita vamos a encontrar estudios y análisis y estadísticas de qué realmente es lo que presentan las personas con hiperacusia. Entonces, ya después de esta breve introducción, voy a contarles qué es la hiperacusia. Muchas veces cuando nos dicen hiperacusia pensamos o tenemos la idea que es escuchar más de lo que se debe, pero lastimosamente no es eso. No es el tener una audición menos de cero decibeles, sino que las personas con hiperacusia presentan una reducción del umbral de tolerancia a los sonidos ambientales. ¿Esto qué significa? Que simplemente su umbral está en un parámetro inusual. Para lo que nosotros puede ser un sonido normal, para las personas con hiperacusia puede llegar a ser demasiado doloroso e intolerante. Entonces, es muy difícil para ellos ya que los sonidos de la vida cotidiana suelen llegar a ser demasiado molestos, inclusive insoportables, y se han dado los casos más severos en los que se ha visto como sonidos que nosotros percibimos normalmente, como por ejemplo el roce de telas, de prendas de tela puede generar dolor o generar demasiada incomodidad a las personas que presentan la hiperacusia. Es muy notorio esta clase de hiperacusia o reacciones a la intolerancia de ciertos ruidos en los chiquitines, por ejemplo. Por ejemplo, ellos cuando su... hasta ahora están como empezando o no este umbral estaba como reacostumbrándose o tienen como un reentrenamiento. Por ejemplo, cuando suena la licuadora hay muchos niños o muchos chiquitos que yo he visto que se tapan rápido los oíditos o que salen corriendo. Ese es un tipo o un síntoma, digamos, de una hiperacusia, pero en niños suele ser normal mientras que se da como todo este reentrenamiento y esta adaptación a los sonidos de la vida cotidiana. Como les comentaba, los estudios y toda la bibliografía que busqué como para darles una información completa está siendo muy poca o es muy escasa. Entonces, las estadísticas hasta ahora nos muestran, por ejemplo, en Buenos Aires que alrededor del 8% de la población refiere la hiperacusia y esto se dio a nivel de un estudio que hicieron en el 2002, un estudio que no terminaron hasta la fecha del 2014. Y en Valencia hay otro estudio en el que dice que no el 15% de la población también está presentando hiperacusia. A nivel de países latinoamericanos solamente se encuentra un estudio que hicieron basándose en otros artículos, pero estadísticas específicas de otros países no encontré, pero con esto nos podemos dar cuenta que tampoco es un porcentaje muy alto, pero que sí existe. ¿Cuáles son los síntomas que presentan estos pacientes? Casi siempre están acompañados de acúfenos o zumbidos. Sienten los sonidos normales como exageradamente elevados. Entonces, por ejemplo, cuando van a un concierto a nosotros, que tal vez nos sufrimos de hiperacusia y tenemos una audición normal, muchas veces los sonidos de un concierto suelen ser molestos. Para ellos sienten el doble o el triple de lo fuerte que están sonando realmente los parlantes o el sonido de estos conciertos y sienten que los músicos interpretan estos instrumentos de una forma desenfrenada, lo que los conlleva muchas veces a que se retiren de los conciertos o simplemente que ya no asistan. Les molesta la voz de los niños, el sonido de la vajilla, bocinas de los autos, ruidos de motos, digamos de una frenada y pues obviamente se van a sentir prisioneros del ruido. Y ya simplemente al despertarse ya les molesta todos los sonidos de las actividades habituales. Entonces, porque tal cual como les digo, ellos lo escuchan al doble o al triple del sonido normal. Lo que los lleva a ellos a ir abandonando poco a poco toda clase de actividades, ya sea deportivas, de recreaciones, inclusive a nivel laboral, pues empieza a disminuir su rendimiento, pues ya que el ruido exacerba su hipersensibilidad y pues si padecen de acúfenos, entonces ya se podrán imaginar este problema tan grande que presenten estos pacientes. Acá ellos también dejan de utilizar cualquier tipo de electrodoméstico que genere ruido, ya sea secadoras de cabello, aspiradoras, licuadoras. Entonces, por completo dejan de utilizarlos, por lo que vemos que es un limitante completamente en toda su actividad normal y cotidiana. Bueno, ¿cómo se presenta la hiperacusia? Según los estudios médicos, puede iniciarse de manera lenta o repentinamente. Acá el paciente puede notar que los sonidos de todos los días empiezan a ser un poco más elevados cada día, pues ya llegan a su nivel de ser dolorosos e intolerables. Y si vemos la audición de estos pacientes, generalmente, casi en todos los estudios, se presenta que las personas tienen una audición normal o tienen una hipoacusia de tipo leve. Un porcentaje muy pequeño se encontró con una hipoacusia moderada y hasta el momento no hay reporte de hipoacusias severas o profundas que sufren de hiperacusia. Este punto, antes de hablar de las causas o qué puede generar la hipoacusia, me parece muy importante, sobre todo en nosotros que vemos diariamente pacientes con algún problema a nivel auditivo. Es importante hacer un diagnóstico diferencial de la hipoacusia versus el reclutamiento. ¿Por qué? Porque digamos que son patologías que llevan casi siempre síntomas muy similares. Entonces, pues se los coloco porque me parece importante saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Primero, pues el reclutamiento tiene una combinación de hipoacusia y el incremento de la percepción del sonido empieza a ser molesto luego de ciertos niveles de volumen. Acá ya los sonidos deben ser muy elevados para que molesten. Mientras que en la hiperacusia puede o no existir una pérdida auditiva y cualquier sonido molesta. Acá, por ejemplo, cuando vemos nosotros algunos casos de reclutamiento, casi siempre es en la logaudiometría donde podemos verificarlo y a, no sé, a 90 decibeles pasamos nuestras palabras y nos responde un 50 o un 60%. Cuando bajamos a 80 decibeles el paciente resulta que ya me va a responder mucho más. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos este pequeño daño ya a nivel de nervio auditivo y a una intensidad o un sonido muy elevado empieza a disminuir. Perdón, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Sí, porfa, me ayude. Y, bueno, les decía ya a nivel intenso le molesta, pero si le disminuimos el volumen al paciente sin ningún problema, no se va a hacer la discriminación al 100%. Pero en la hiperacusia, acá el paciente inclusive a 60 o a 70 decibeles ya le parece a él intolerable, insoportable y le puede generar molestia, ¿vale? Entonces, este es un punto, para mí es importante saber cuál es la diferencia entre un reclutamiento y una hiperacusia. Bueno, ¿qué lo puede causar? La medicina, pues, ha identificado una cantidad importante de causas. Algunas de las más notables o las que más pueden generar hiperacusia son las que ustedes ven acá en esta diapositiva. Primero, pues, es un daño en el oído interno. Acá se relaciona con daño interno en la cóclea. Hay una irritabilidad en las células ciliadas o un aumento en la sensibilidad al sonido. Esto, digamos que esta causa la puede generar la decencia del canal superior. También puede existir algún daño, daño en el nervio auditivo. Acá, como ejemplo, puede ser una hiperacusia posterior a una pérdida súbita de la audición o también puede ser un síndrome de compresión neurovascular. Otro que puede causar es la parálisis facial. A veces también aparece la hiperacusia después de la parálisis facial ya que las lesiones del facial paralizan uno de los dos pequeños músculos del oído pues que los protegen contra el ruido intenso. Esto sí puedo decirlo con conocimiento de causa. En una etapa de mi vida tuve parálisis facial y sí, la verdad, creo que sí llegué a sentir hiperacusia o a tener hiperacusia, pero pues ya, digamos que ya uno empieza a leer como la parte, o bueno, uno empieza a atender o sabe la parte anatómica y pues sí sabe que si hay alguna alteración de los nervios están muy pegaditos el facial con el auditivo y ahí casi siempre existe acúfeno con la parálisis facial o también puede existir la hiperacusia. En pacientes con migraña, creo que sobre todo los que tenemos o tienen diagnosticado migraña como tal, aparte de la hiperacusia durante el episodio de migraña también puede presentar fotofobia o inclusive incomodidad ante ciertos olores. La fibromialgia también puede generar un aumento a la sensibilidad del sonido y la alodinia se encuentran combinados en pacientes que presentan fibromialgia. La alodinia es una percepción anormal del dolor, o sea, como que los tocas y ellos generan o sienten demasiado dolor y una persona, digamos que sin esta patología, pues no siente ninguna, puede tener la sensación de que lo presionas, pero no le va a generar ningún dolor. La irritabilidad de las vías auditivas centrales, esto es muy común sobre todo en las personas que presentan trastornos convulsivos. De origen psicológico, pues las personas muchas veces cuando tienen o sufren, por ejemplo, de ansiedad o depresión, hay algunas personas que tienden a aislarse de cualquier ambiente sonoro. Entonces ellos como que se autogeneran la hiperacusia. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se alejan, inclusive a veces utilizan o se lee en la literatura que utilizan protectores auditivos, y claro, al momento en que ellos vuelven como a su cotidianidad, esos sonidos a ellos les va a generar mucho, van a ser muy intensos, entonces puede llegar a generarles esto también. Y en chiquitines que nace con el síndrome de Williams, pues este síndrome se caracteriza por defectos cardíacos. Acá también tienen grados diferentes de retraso físico del desarrollo, presentan otitis continuas y hiperacusia en la mayoría de los casos. Bueno, la evolución, pues lastimosamente no es previsible. Acá la hiperacusia sin tratamiento, pues cada caso es totalmente particular, y eso lo sabemos y lo tenemos muy claro nosotros. Algunos van desarrollando una adaptación y una tolerancia al sonido, y otros pues progresivamente la situación en peor. ¿Cómo se diagnostica? Pues se recomienda que las personas que presentan la hiperacusia deben ser evaluadas por un otólogo, un otoneurólogo o un neurólogo. El otólogo, ¿qué le va a mandar a este paciente? Una audiometría, una audiometría completa, vía aérea, vía ósea, pero sobre todo umbrales de molestia y de comodidad, o sea, los umbrales de confort y disconfort al sonido, sobre todo para ver la diferencia que tiene entre estos dos umbrales. También le va a mandar a hacer unas autoemisiones acústicas. Este examen nos va a dar a nosotros, o van a ser muy útiles, ya que se han referido casos en que hay una supresión de las autoemisiones, o sea, que no nos va a aparecer autoemisiones acústicas en personas con hiperacusia. La impedanciometría, acá lo importante son los reflejos acústicos. Es importante hacer una impedanciometría completa, ya que los reflejos acústicos nos pueden detectar a pacientes con parálisis del músculo del estribo. Ya en otros casos, puede mandarles VERA, que son los potenciales auditivos evocados de tallo estable, perdón, del tronco cerebral, y estos van enfocados simplemente a descartar cualquier problema que tenga el paciente a nivel de tronco cerebral. En cuanto a imágenes de resonancia magnética y análisis de laboratorio, estos exámenes van como más específicos a la persona que reportó en su historia clínica migraña diagnosticada o episodios de migraña, aunque no lo tenga como diagnóstico dado por algún médico. Si el paciente refiere migraña o episodios de migraña, pues simplemente en los análisis o en las imágenes de resonancia magnética, pues nos va a aparecer unos resultados. Y como les comentaba, las personas con migraña, pues también pueden presentar fotofobia, intolerancia a los movimientos, a los olores fuertes, e incluso pues una sensibilidad cutánea inusual. Y acá, pues el tratamiento va a ser completamente diferente porque ya hay una patología, digamos que más importante, que sería la migraña en estos casos, que hay que tratar para que la hiperacusia disminuya. Y por último, pueden hacer una evaluación psicológica. Entonces, pues acá se puede detectar a las personas que tienen ansiedad asociada con depresión, trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad, o inclusive pueden ayudarnos a identificar a las personas que tengan alguna alucinación auditiva y no sea como una hiperacusia como tal, simplemente que sea una alucinación. Y pues sabemos que estos pacientes que presentan alucinaciones auditivas, pues pueden sufrir de esquizofrenia. Entonces, viendo todos esos exámenes que se recomiendan para identificar el tipo o qué es lo que nos está generando la hiperacusia, es un trabajo interprofesional. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para saber que no se puede manejar solito, sino que debemos tener un grupo que nos acompañe. El tratamiento, si es... Bueno, esto ya depende del tipo de diagnóstico o la causa que nos esté generando la hiperacusia. Puede ser con medicamento o ya sea ayuda psicológica. Si es algo de tipo audiológico, acá en este momento se está haciendo terapia de reentrenamiento, que es un TRT. Esta terapia de reentrenamiento sirve mucho o se está trabajando mucho también para acúfenos, para personas que tienen su zumbido o su tínitus. Entonces, es una terapia de reentrenamiento algo similar y también están utilizando mucho el ruido blanco. Acá, sobre todo para hipoacusias leves a moderadas, se aconseja en forma domiciliaria el uso de ruido blanco. Casi siempre se entrega tal vez en CD o en MP3 o, bueno, ya algo grabado para que el paciente lo escuche de manera diaria y se coloca por dos horas continuas, dos horas seguidas, y en un promedio de cuatro a seis meses tiene este tipo de tratamiento. Acá, pues, el volumen inicial debe ser tolerado y ya se aconseja ir aumentando de manera progresiva. También hay un estudio sobre, pueden colocar como música. La verdad, cuando leí esto, es como el mismo tratamiento que hacemos para los tínitus, pero que va enfocado a que simplemente se empieza con una parte de tolerancia, de volumen de tolerancia y se va a ir incrementando poco a poco. Como les decía, este tratamiento va de cuatro a seis meses para que el paciente pueda, digamos que, rehabituarse a los sonidos cotidianos. Importante, estos pacientes que tienen hiperacusia siempre suelen ponerse algún protector auditivo o tapones auditivos. lo aconsejan inicialmente, sin embargo, también puede ser un arma de doble filo, porque si el paciente ya se coloca sus protectores, está súper bien y de un momento a otro o no se los coloca o está en un ambiente o se le quedan o, bueno, en fin, cualquier cosa pasa, pues, simplemente va a tener esa intolerancia y la sensibilidad va a ser mucho mayor a lo que venía presentando en un periodo inicial. Bueno, como recomendación, hay un blog que es el primer link que les dejo que se llama La hiperacusia y yo. Este es un caso de un chico que se llama David, es músico y tiene hiperacusia. La verdad, se los recomiendo, me lo encontré acá en todas las cositas que investigué para la presentación del día de hoy y la verdad, me parece súper chévere porque él, bueno, interesante más bien, porque él va contando todo lo que va sintiendo y todo lo que siente y todo lo que va viviendo con la hiperacusia y con su profesión. También les dejo algunas referencias de donde tomé, pues, todo lo que les conté el día de hoy por si quieren investigar o meterse un poquito más a la información. Entonces, pues, eso es todo lo que tengo para compartirles. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud. Ya, si gustan, pueden escribir o abrir sus micrófonos con toda confianza. Ok. Ok. En lo que vemos, si hay alguna pregunta, Cata, primero, pues, felicitarte como siempre, muy claro todo. Quiero hacer nada más una puntualización y es el tema real de... Ah, me dicen que si puedes poner otra vez la bibliografía, Cata, por fin. Ah, claro. Ah, perdón, la primera... ¿ya la ve? No. No, a ver. Perdón, no sé si soy yo o es mi internet. A ver, a ver... Sí, no, no te preocupes, la podemos... Ah, a ver. ¿Ya? Listo, ahí está. Sí, ok. Entonces, lo que iba a puntualizar simplemente la primera es el blog que les digo de este chico que es músico y sufre de hiperacusia y ya la segunda es referencias. Este es un estudio. Ya si gustan, les mando el link directamente porque no lo... O sea, como que es link contra link contra link para entrar al artículo, entonces, pues, no les puse toda esa lista. Listo. Les comentaba y hay que aterrizarlo si tú, el que me ves ahorita, el que nos estás viendo, te dedicas a la adaptación de auxiliares auditivos. Es importante que sepas que la hiperacusia, punto número uno, como bien te lo dejó Cata claro, no es un fenómeno normal. Segundo, desafortunadamente no está tan estudiado como nos gustaría. Tercero, desafortunadamente pasa frecuentemente y cuarto, y es la puntualización que quiero hacer. Tienes que tomar mucho en cuenta que la hiperacusia puede representar un síntoma de algo diferente que no puedes dejar pasar. La hiperacusia puede ser síntoma de enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, puede ser como la miestina gravis, por ejemplo, de condiciones que el paciente ni siquiera sabe que tiene y que la primera manifestación puede ser justamente esa. Entonces creo que argumentando un poco lo que comenta Cata yo te diría si tienes cualquier paciente con sospecha yo creo que en estos casos en específico vale mucho más la pena pecar de exagerado y mandarlo con el especialista, con el audiólogo, con el audiólogo realmente que es la persona que lo debe tratar que esperarnos porque como lo decimos como por ejemplo cuando tenemos una hipoacusia no sé, súbita, a veces estas cosas si no las tratamos o tratamos de ponerle cualquier cosa pueden implicar hasta un riesgo para la vida del paciente. Entonces bien importante tomar en cuenta paciente con hiperacusia refiérelo siempre, 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 vale. Entonces no sé si hay algún comentario extra, algo más que quieran saber, alguna pregunta. Además que como les contaba la parte del tratamiento pues también es interpersonal inclusive con el protocolo de evaluación se debe descartar absolutamente todo tanto análisis de laboratorio hasta evaluación psicológica. Exactamente y es que es tan amplia la cantidad de razones por las cuales puede haber hiperacusia que no te puedes poner en la situación tú de hacer cualquier cosa con el paciente sin que lo vea un grupo interdisciplinario que creo que es el tema acá importante, ¿no? Así es. Ok, pues creo que no hay preguntas, no hay ningún comentario. Entonces, bueno, Cata, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho la presentación y bueno, les recuerdo a todos a partir de la semana que entra empezamos con esta nueva forma de trabajo en donde lunes y miércoles habrá una videoconferencia de un tema definido. El día lunes vamos a hablar de técnicas de venta con mi compañero Fernando. el día miércoles vamos a platicar de cómo generar tráfico en tu punto de venta, este la dará su servidor y el día viernes estaremos platicando sobre, pues, cuál es el papel en la audiología post-COVID de todos los medios digitales y de la teleasistencia y demás en la mesa de discusión que vamos a inaugurar con nuestra amiga audióloga de Colombia que, pues, por ahí van a ver publicado su nombre. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier cosa, pues, estamos a un clic de distancia. Cuídense mucho, muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Buenas tardes. Bye. GASMED Connecting Our Senses